Va a pitar Echenique, van a empezar a jugar Estudiantes y Boca, ya pitó, de esta manera se reanuda el partido en el Estadio de Uno, en la casa del León, en la casa del Picharrata, el balón es de Boca con Paul Fernández, partido clave para la definición, se viene Advíncula, no se puede especular, Advíncula que ataca, jugó el peruano, chance de Boca, otra vez con Luis, aquí está Advíncula, viste de amarillo, llena y se centra sobre el área, termina sacando el fondo del León, vestido de negro, el Picharrata, la salida del fondo, largo pelotazo de Benedetti, buscando la ubicación de Carrillo que pelea, llegó la marca y ahora Enzo Pérez, jugando José Risto, quiere pasar Sosa, tiene que encarar Sosa hacia adelante, buscando, Lema toca atrás, juega con Chiquito y la salida. Sí, los dos equipos con camisetas alternativas, estudiantes de negro, Boca de amarillo, a veces tenemos estas particularidades, lo primero que tenemos que contarles en Boca es que Paul juega al lado de X, de doble 5 y esto le permite a Medina posicionarse más a la derecha, pero no en la banda, la banda será potestad de Advíncula, Medina juega más tirado al medio, como lo hace Zenón también en la izquierda. Un lujo, mirá que lindo se ven los números, Pato, con todo ese negro de atrás, la pala, todo ese amarillo de Boca, ¿no? Detalles de los relatores, los quisquillosos del periodismo. Minuto 15, Círculo Central, gracias. La tiene Medina, entregando, buscando Genaise, partido que se juega y mucho, estudiantes y Boca completando, Pato, tocando Advíncula, jugando con Paul, quiere, Boca juega, entrega, juega otra vez con el peruano, Advíncula tocó, X, Fernández que la pidió, recibió a X, la movió, pide Zenón, Boca se adelanta, tocando rojo, pide Blanco por el lateral izquierdo, está bien Lautaro Blanco también. ¿Qué pasó? En Italia veíamos a Lazio y ahora nos movemos a Paña. Y por eso, es momento de hablar de la camiseta de Boca que se va, una más en Domingol. Exactamente, hay que seguir a arroba Domingol Teicé y arroba Toro Sports OK 2024 y darle like a esta publicación para ganarse esta camiseta de Boca, la que está usando la plata, Emi, esta misma, la alternativa con la que se va hoy en Domingol también por la pantalla de Teicé Sports. Todo muy conversado, empezaron algunas reprobaciones a Cavani, ¿te acordás qué maltrato recibió Cavani, no? Aquella noche, hace unas semanas, un par de fechas cuando se suspendió el partido, con la postergación, Cavani quedó ahí en el centro de la crítica y de la bronca de la gente de Estudiantes, injustamente creo. Sí, injustamente, sí, sí, creo que hay que dar vuelta a la página esa porque nunca hubo mala intención de Cavani en esos dichos. Pero la gente de Estudiantes se lo hace saber y no se olvida. Mirá, escuchá, escuchá, ahí va. Son algunos, es para Cavani, se entendió, ¿no? Es para Cavani. Ya le dieron a Rojo, ahora se le agarran con Cavani y Estudiantes tiene el último envío, a ver, en este primer tiempo, el centro sobre el área. Bueno, algo así, ¿no? A la media luna del área, tampoco llegó hasta la media luna. Quería a Scasibar, la deja salir. Se va terminando este primer tiempo. Estudiantes y Boca empatando cero a cero. De esta manera, se llega al final de la primera parte con Azcasibar que quedó también caliente. Boqueándose por allí con Marcos Rojo. Rojo que se acerca a Cherique. Lolo también, muy conversado todo, demasiado para mi gusto. Sí, acá en un monitor previo vimos una imagen de Suki diciéndole, miedoso, pero con otras palabras, a Marcos Rojo. Marcos Rojo le decía cerrar a Boca, le hacía el gesto. Se picó en el final del primer tiempo. A ver si esto los despabila, los hace atacar un poco más porque hasta ahora tuvimos un partido muy light. Muy light, edulcorado, te diría Emiliano, con la pelota pasándosela entre los mediocampistas y sin áreas. Podríamos definirlo como el área es lava. Difícil el primer tiempo porque Estudiantes y Boca han arriesgado poquito, no han dejado situaciones. Y difícil imaginar un segundo tiempo con otro semblante, ¿no? Con otro semblante, con otras inquietudes, con otras cosas, con cosas lindas. Bueno, igual lo obtuvimos el último que perdemos, Pato. Comentario de este empate parcial entre Estudiantes y Boca luego de 32 minutos esperando los 32 finales. Son dos equipos que no les sirve empatar hoy y empatar en la próxima fecha. Bien lo decía recién Mati, haciendo los números, haciendo las cuentas. Tendrán que ganar alguno de los dos partidos, este en disputa o el próximo, para poder asegurarse, en este caso, su participación en la siguiente fase de la Copa de la Liga. Lo concreto es que en medio de este contexto de completar el partido, se han tomado muy pocos riesgos. Las áreas han estado clausuradas, ya sea por temor a quedar expuesto ante un eventual contragolpe. Por eso decíamos que Boca manejó muy bien la pelota. Se arranca la Liga Profesional. Todo esto, lógicamente, por el parate entre el 20 de junio y el 14 de julio por la Copa América. Así de esta manera están jugando Estudiantes y Boca al segundo tiempo. Quedan 32 a esta historia en el Estadio de Uno, en la Ciudad de La Plata. Bajo el diluvio, Estudiantes y Boca buscando la clasificación en esta zona B, en esta Copa de la Liga Profesional. Si gana el Gineice, esta misma noche acompaña a Godoy Cruz como uno de los clasificados a la próxima ronda en la pelea por el título. Todavía tenemos que definir a los cuatro clasificados de la zona A, la de Argentino, la de Barracas, la de River, la de Independiente, la de Talleres, la de Vélez.